El hecho político más importante de nuestros días en México es sin duda la posibilidad de llevar a juicio a los expresidentes vivos del país. Independientemente de filias o fobias, de la injusticia o justicia de enjuiciar a algún presidente en particular, y con independencia de lo que decida la Suprema Corte de Justicia, el hecho de que estemos discutiendo la posibilidad de enjuiciar a expresidentes es un hecho de la mayor trascendencia. Porque si esto llegara a ocurrir, sería un elemento disuasivo muy importante para futuros gobernantes que tuvieran la tentación de incurrir en actos de corrupción. No olvidemos que otros países latinoamericanos ya tienen este mecanismo y ya han llevado a cabo esta acción. Todo esto es una muestra de los cambios que el actual gobierno está introduciendo y que acabarán por darle a México un rostro completamente diferente.